¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te pido que tú me quieras, solo te pido una mirada No te pido que tú me quieras, solo te pido una mirada Una marca plena me vuelve, cuando yo pienso que el suelo sura Una marca plena me vuelve, cuando yo pienso que el suelo sura Yo he perdido por tu ausencia, cuantas desdichas me jodí Yo he perdido por tu ausencia, cuantas desdichas me jodí Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, qué cosa nos pasará De tanto que nos amamos, qué cosa nos pasará Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, qué cosa nos pasará De tanto que nos amamos, qué cosa nos pasará Para la promotora más joven del Perú Hermanos, todos producciones, aquí recién Ay, cuando un amor se va, el corazón queda penado Ay, cuando un amor se va, el corazón queda penado Desde que te ha sido amorcito, la pena a mí me está durando Desde que te ha sido amorcito, la pena a mí me está durando Cuando de mí te despediste, dijiste voy a regresar Cuando de mí te despediste, dijiste voy a regresar Para yo estar a tu lado y contigo poderme casar Para yo estar a tu lado y contigo poderme casar Regresa pronto amorcito, que yo te estaré esperando Regresa pronto amorcito, que yo te estaré esperando Si no regresas a mi lado, la pena me irá tocando Si no regresas a mi lado, la pena me irá tocando Mi corazón sigue apenado por tus momentos de ofensión Mi corazón sigue apenado por tus momentos de ofensión De noche yo te estoy soñando, de día no veo tu presencia De noche yo te estoy soñando, de día no veo tu presencia Esperando está mi amor y no te llegue el momento Si no regresas a mi, mejor te quiero estar muerto Esperando está mi amor y no te quiero el momento Si no regresas a mi, mejor te quiero estar muerto Cuando yo te conocí yo me enamoré de ti Enseguida yo te hablé, tú me dijiste que sí Escapate un momentito para poder conversar Que no vea tu mamita y nos podamos amar Si tus padres se dan cuenta, escapémonos de aquí Ahora nos iremos lejos hasta que critiquen por mí El día en que regresemos a nuestra casa llegaré A pedir la mano a su hija y a su día no seré Tomando unos traguitos me preguntaron a mí Si de verdad quiero a su hija yo les contesté que sí Tomando unos traguitos me preguntaron a mí Si de verdad quiero a su hija yo les contesté que sí Tomemos unos traguitos hasta el amanecer Seguida llevaré a su hija y ella será mi mujer Tomemos unos traguitos hasta el amanecer Seguida llevaré a su hija y ella será mi mujer Tomemos unos traguitos hasta el amanecer Seguida llevaré a su hija y ella será mi mujer Tomemos unos traguitos hasta el amanecer Seguida llevaré a su hija y ella será mi mujer En Piura Shantia Studio Donde graban los mejores